En ese caso tenemos cuatro personas presas y una persona que fue muerta ahí en Santiago. En ese caso también tenemos tres prófugos. Anoche, mediante una inteligencia del oficial de la DICRIM, el coronel O'Gando, se trabajó y se agarró y cortó esa persona. En ese caso usted sabe que tenemos prófugos a Miguel Ángel y a un señor que le llaman La Pámpara, que le apoya La Pámpara, que aprovecha la ocasión para decirle que utilice cualquier vía para que se entregue porque estamos detrás de ellos. Y nosotros le damos continuidad a todos los casos. Este caso pasó, como ustedes bien sabrán, eso fue en marzo y ahora le estamos dando respuesta a esta sociedad. Eso fue a punto de amenaza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me estaban amenazando para que yo cometiera el hecho. ¿Quién te estaba amenazando? Los dueños del negocio me estaban amenazando para que yo participara porque así yo tenía que callar la vida. ¿Y quién es el dueño del negocio? Chalón. ¿Qué te pagaron? No me pagaron la vida, la vida dichosa soy yo que me dejaron comida. ¿Pero tú lo hiciste el hecho? Yo tuve que actuar con ellos obligado. ¿Qué hiciste en ese momento? Lo que ellos hicieron. ¿Pero qué fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¿Lo descuartizaste? Descuartizar a la gente. ¿A los tres los descuartizaste? Sí. Bueno. Adiós.